hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo algo sencillo vamos a trasplantar esta planta que es un limón como venta muy chiquita y azul macetita entonces para esto vamos a ocupar hojas y tierra negra y este va a ser su nuevo nueva maceta tiene un hoyo por ahí en la parte de abajo según yo tiene un hoyo y aquí tenemos cascarón de huevo ya molido para ponerlo ya saben que les da mucha vitamina bueno casi y bueno lo iba a sembrar yo acá pero miren ya están haciendo los limones que sembré y también ahí vienen ya naciendo espero que crezcan o espero que sean limones así que acompáñenme como todo conocedor de plantas sabemos que sabemos la buena drenaje es indispensable así que voy a poner este pedazo de no sé de qué sea pero lo encontré en una cama que destripe así que se lo voy a poner aquí está el agujerito el drenaje lo voy a poner aquí para que no se nos tape y le voy a poner una primera capa de hojas para que nos ayuden a filtrar y que se escurra el agua ahora voy a mezclar la tierra negra con las hojas lo mezclamos y ya pasamos la planta no tengan miedo de ensuciarse las manos esto es lo divertido de las plantas aquí la mezclamos vamos a llegar hasta abajo donde están todas las hojas tratando de romper las los terrones estos de piedra que salgan y bueno así ya nos queda ya una vez revuelta la tierra con nuestras hojas como ven está muy cerca la tierra así que el consejo que les doy es de cuando primero vamos a poner aquí la tierra bueno lo que acabamos de hacer hay que echarle agua ahí creo que hubo un error bueno ahí las raíces les puse un poquito de tierra negra y ya después le puse esto vamos a esperar a que para que nos crezca más nuestro limón ya lo pasaríamos a un bote de estos de 19 litros y pues ya saben esto de la jardinería es lento pero entonces tienes un rato bueno como pueden ver ya ya les regué pero que creen se nos olvidó ponerle nuestro huevo así que vamos a hacerle vamos a escarbarle tantito hasta casi llegar a las raíces ahí podemos ver unas raíces vamos a ponerle nuestro cascarón de huevo molido ahí y ya lo tapamos otra vez ahora muchos recomiendan que le pongan una le llaman acolchado de hojas alrededor para evitar la evaporación cuando hace mucho mucho calor pues eso sí es recomendable pero en este caso yo voy a tratar de usar este el mismo cascarón de huevo que al ser blanco reflecta la luz entonces al reflectar la luz pues va a evitar que se caliente la tierra si evitamos que se caliente la tierra pues evitamos evaporación también digo es un invento mío no está me estoy sacando de la manga no sé si realmente que sea efectivo pero si veo que se seca mucho la tierra o que se empieza a secar mi plantita pues sí vamos a ponerle su famoso acolchado de hojas con las mismas hojas que se van sacando ustedes de la de su jardinería por ejemplo aquí tengo estas plantas no sé si las alcancen a ver tienen unas hojas secas pues igual esas hojas secas se las podemos triturar pero bueno chicos gracias por ver este video de trasplantando mi limoncito like gracias